Muy buenas tardes a todos, amigos de Magdalena, compañeros de San Marquías, como me conocen, ya me conocen, soy papá de José Manuel, José Magdalena, a lo mejor ya me conocen a mí, mi nombre es Pedro Hernández Vázquez, mi nombre es Juana Martínez, soy el papá de José Manuel, que acaba de ser un nuevo integrante de una familia y quiere crecer una bonita vida con su pareja Yosemite, ¿quién fue eso, Yosemite? ¿El Mejado de la vez ahí? Mejado. Van a integrar una bonita familia, entonces aquí los padrinos de bautismo, padrinos de primera comunidad, ya conocen a José Manuel, si algún consejo le quieren dar, yo creo que ahorita es tiempo, unos jalones de oreja también, porque el comprometerse con una pareja no es cualquier cosa, ya es, ponerse a cantar muy bien, porque cuando uno camina, es una responsabilidad, a la hora de caminar hay que ir con el paso bien seguro, porque en un ratito fallamos también, entonces es lo que, yo le voy a conceder a mi José Manuel siempre que, pues somos jóvenes que estamos para ayudarnos y apoyarnos a lo que siento que puedan, o en lo mucho que sea necesario, yo estoy aquí con mis padres, mis profesores ahorita, ya nos hicimos de acuerdo, es lo que ellos decían para su, para su hija, ahora que es integrante de nuestra familia, de nosotros, ayudo a mi familia de ellos, y cualquier cosa que ella necesite y que nosotros no puedan ayudar, pues queremos nosotros como familia, entonces yo le vuelvo a recordar, gracias por acudir a esta bonita invitación que le hizo mi compadre, nosotros también le reiteramos las gracias, y bienvenidos todos, y aquí para adelante mi compadre, el que tiene la palabra, y él decide ahorita que es lo que va a hacer con nosotros, nos corre, a ver que va a ser, ah compadre, antes que nada, aquí mire le traigo un presente, en honor de los niños, el que apareciste le dan a los padrinos, un beso, una guita, una botella, usted sabe quiénes son los padrinos, cómo son los que son los padrinos, ya le dije, ya le dije cómo están los asuntos compadre, Ah, y una disculpa, pero muy grande, los cuadrinos de confirmación de Boquillo, de José Manuel, pues uno está enfermo, no pudo cumplir. El otro del margen, pues, me decía que llegaba, pero ya nunca llegó, entonces le digo, vamos, esta es la tarde, mi compadre quedamos buenas cosas con él y estamos llegando un poco retrasados, pero ya está muy buen tiempo y el día fue muy largo para promover un ratito, entonces le doy una disculpa, una disculpa en nombre de mis compadres, por favor, dale gracias. Gracias a todos. Pues, buenas tardes a todos, les agradecemos, pues prácticamente nosotros, como padres de David, que nos acompañan en esta... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya en esta tarde, más como ahora, porque, pues es un acontecimiento en esta habitación. Y ahorita, digamos, está presente su maridina de gratis, su maridina de presentación, Están presentes mis ajenas, sus tíos, mi mamá, para que se dejan conocer, digamos, con toda la familia. Para que, ¿cómo se llama? Pues ya prácticamente nos unimos, dos familias más. Y pues ahorita lo que nosotros queremos, pues más que nada el compromiso que tenga el muchacho con mi, para que en adelante, digamos, pues la cuide. La cuide y sepa, digamos, valorado que lo que está llevando. Porque pues ella, pues es menor de edad, pero pues también, ¿cómo se llama? Es decisión también de ellos dos. Es decisión de ellos dos y vamos a tener, este, ya, formar una familia. Es muy pequeña, pero pues poco a poco el tiempo nos va a ir, este, enseñando. Y este, ¿cómo se llama? Pues aquí estamos todos, con los cuales va a contar cualquier cosa que este, ¿cómo se llama? Que necesite o que podamos apoyarla. Yo quiero que aquí la pareja se sienta en confianza con sus, con su madrina, con sus padrinos, que ahora ya es de los dos, para que los respete. Y, pues, Yasmín, pues va a enseñarle, pues, quién es su madrina, quién es su padrino, sus tíos, todo, para que se dé cuenta, digamos, a su Manuel. Por ellos estamos aquí reunidos ahorita, para que se den cuenta quiénes son sus tíos, sus abuelos. Ya que cometieron un... Bueno, es un avión de la vida, pues, tarde o temprano iba a pasar. Pasó muy temprano, pero pues, hay que apoyarlos más que nada. Hay que apoyarlos y la verdad... Les vamos a hacer breve en esto, para estar conviviendo el resto de la tarde. Aquí estamos un poco desarrados por la tarde. Se los agradezco, en verdad, a todos que están aquí. A todos, para que nos acompañen aquí en la casa. Gracias. Gracias, no sé si su madrina quiera hablarle algo a... A Yasmín. A su habitada. Ahorita que está aquí nada más, no puede dejarnos las orejas. Sí, ¿verdad? Pues, bueno, buenas tardes. Soy madrina de Yasmín, aquí, este... Pues, a estas alturas, ¿qué le decimos, no? Este, realmente, pues, que esté consciente del paso que dio. Que ya es una, este, una familia con, con José Manuel. Y, realmente, ya va a tener deberes y obligaciones que cumplir. Tanto José Manuel como ella, ya, ya, este, ya no van a estar jugando, porque, pues, como usted dice, no es una niña todavía. Sin embargo, ya dieron este paso. Y, realmente, ya van a tener que hacerse ellos responsables, ¿no? Sus papás van a estar para apoyarlos siempre. Pero, pues, ellos tienen también que, que estar ahí, eh, haciéndose cargo. Ahora sí que Yasmín de José Manuel, José Manuel de Yasmín, ¿no? Y, pues, en este caso, sobre todo, a José Manuel, pues, encargársela, ¿no? Porque ella, este, también, pues, es una niña. Ella apenas va a ir aprendiendo, yo, este, no sé si tienen que tener paciencia uno con el otro, porque van a ir aprendiendo juntos. Pues, los dos son muy jugadores, ¿no? Realmente. Y, pues, que la cuide, que, que esté al pendiente de ella y que, pues, ya, ahora sí que ya ellos hagan su familia y tomen su, su responsabilidad, ¿no? Ya, ya no es, de que, este, pues, ya no es un juego. Realmente ya el matrimonio es algo serio. Más si en algún momento dado vienen hijos y todo, ya, ya es un paso serio. Ya, ya realmente, ya no es como decía, este, aquí don Pedro, que tienen que caminar juntos y tienen que dar los pasos bien firmes, ¿no? Realmente es eso, pues, que estén conscientes nada más del paso que dieron y de la responsabilidad que los dos tienen encima ahora, ¿no? Y, pues, que, como le comentaba yo a mis compadres, que el día que platicamos y que te reiteramos que en el momento en que necesites, pues, vamos a estar todos, este, este, pues, lo que ocupes, lo que quieras, este, platicar, que tengas algún problema, que tengas algo, pues, que estés consciente que tus papás, en primera, siempre van a estar ahí para ti y que nosotros también los, ustedes, te vamos a estar apoyando, ¿no? Pero que tengas esa confianza con ellos siempre. Y, pues, nada, yo creo que es lo único que se podría, y, pues, felicidades de hacer una nueva familia. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy el padrino de Yasmín, pues, retomando, recordando un poco de cómo sucedieron las cosas cuando me dijo mi compadre que yo sí me sorprendí. O, este, yo sé que, como decía, este, mi compadre tarde o temprano se tenía que dar. Y, desgraciadamente, aquí fue muy temprano. Y, como dice mi esposa, Yasmín, siempre tenga seguridad de tus papás, de nosotros, de tus tíos, siempre te vamos a apoyar, ¿ok? En lo que necesites, lo que te haga falta, un buen consejo, una buena charla. Tengo por seguro, no te sientas solo, es lo único que quieres, ¿vale? Esa es una, otra de las cosas es que, pues, empiezan una nueva familia, les vuelvo a recargar responsabilidad tanto como para uno, como para otra persona, ¿vale? Tú, te pido, José Manuel, que la respetes, que la quieras. Si se llegan, ya, esto ya cambió de noviazgo, ya antes se enojaban y cada quien se iba a su casa y no pasaba nada, ¿no? Ahorita ya van a vivir en familia como tal, te pido que la respetes como mujer, como esposa, que va a ser, como un ser humano, por favor, tenle mucha paciencia porque realmente, yo te puedo decir, es muy joven, pues, ¿no? Entonces, va a ir aprendiendo, no lo sabe de la noche a la mañana todo, entonces, tenle mucha paciencia. Tú, Yasmín, también, ponle tu parte y, pues, ahora sí que, enhorabuena, que tomen las mejores decisiones para esta nueva vida que comienza. Y, y también otro buen consejo es, nunca, es que yo pensé que así se iba a hacer, ¿no? Oye, tengo pensado esto, ¿qué te parece, no? Hay que hacer esto, hay que hacerlo otro. No, es que yo pensé, ¿no? Ahorita los tiempos han cambiado mucho, entonces, José Manuel, yo sí, sí te pediría que te apoyaras mucho en tu esposa, ¿no? Porque hay veces uno, como hombre, ve las, las cosas de diferente forma, pero el tacto de una mujer siempre, siempre, te va a ayudar a tener la templanza, a la sabiduría, a la inteligencia, y te va a dar las palabras, a lo mejor, para decir, ah, sí, cierto, tienes razón, no lo puedo hacer así, lo hacemos así, ¿vale? Pero sí, ten, 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 ahora sí que la inteligencia y, y sobre todo, la fortaleza interior para respetar a tu mujer, ¿vale? Y, pues, mi modo, es compadre, comadre, pues, apoyar a los muchachos, ¿no? Sí, sí, sí. Enhorabuena. Gracias. Soy madrina de confirmación, mi esposo no está, pero vengo representándome, ¿no? Pues, recalcando lo que dice, que si le tengan ahí un poquito de paciencia, pues, pues, es muy jovencita toda, y que ella, pues, también, tenga comunicación más con ustedes, con ustedes, con mis compadres, para que así no haya problemas. Como, créanme que hablando, se viene uno mejor, preguntando, ya, pidiendo un buen consejo, para que así no haya problemas, pues, y que ellos se entiendan bien y, prácticamente, pues, apoyarnos en todo lo que se puede, ¿no? Ajá. Cuanto como ustedes, papá del novio y él, papá del novio. Y nosotros, como padrines, cuando tienen un consejo, necesitan algo, no pueden pedirnos, ya se comunicamos, nosotros estamos haciendo parte. Tu padrino no está, pero, ya sabes que te quiere mucho. Muchas gracias. Gracias. Pues, no sé si algún tío o algún tuyo, pero los que estamos presentes, quieren darle un consejo. Quieren, quieren regañarlos. A lo mejor también es bonito, señor, para limpiar una nueva vida. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta casa, a otra familia que nos hemos integrado, ¿no? Nosotros también somos de Magdalena. Y acudimos a llamar aquí a este sobrino, para ser testigos, ¿no? Testigos de esta decisión que los jóvenes tomaron, ¿no? Pues, como dijo, dijeron los antecesores, los tabrinos, dijeron que sí, son muy jóvenes. Pero ojalá y que, este, también como dijo el padrino, las cosas han cambiado. Las decisiones se toman, a veces, de improviso, a veces, fracasamos, aunque seamos maduros en la vida. Yo les pido a esos jóvenes, con esa niñez, esa juventud divina, que en esas alturas toman otras decisiones, que sean positivas. ¿Sí? Yasmín, que respete a su pareja, el joven, que respete a Yasmín, ambos. Y el mayor respeto, también, hacia los papás, Yasmín, a los papás. Y a Manuel, a Manuel, a los papás de Yasmín. Y a Manuel, a los papás de Yasmín. Ese respeto mutuo es, este, es, este, una fortaleza, una grandeza, que, que se empiece, que empiecen ustedes iniciando la vida. Más que nada. Nosotros, aquí, acudimos al llamado por Luis Ormío. Estamos a dar un testimonio de que, realmente, que lo estamos haciendo con fe, con amor. Y cuenten, tal vez, con el apoyo moral de nosotros. Si algún día tengamos que dialogar, conversar, platicar, cuente con nosotros. Estamos con ustedes. Sí, que sean felices. Y antes que nada, pues, Yasmín, no sabemos si fue la decisión correcta, pero deseamos que sí. Deseamos que sea lo mejor. Y, antes que nada, pues, fue un cambio muy drástico lo que hiciste. De niña, directo a hacer ahorita ya, señora. ¿Sí? Con muchas obligaciones. El matrimonio va a ser algo muy, muy difícil. Van a venir momentos buenos, momentos malos. Pero, principalmente, ustedes dos se tienen que apoyar. El uno, al otro. ¿Sí? Ya van a empezar su nueva vida, sus nuevas obligaciones. Entonces, les deseamos que todo salga bien. Y, pues, si necesitas algún consejo o algo, tienes a todos tus tíos, principalmente, nosotros, a tu mamá, a tu papá. Nunca dudes que pedí un consejo si lo necesitas. ¿Ok? Y, pues, bienvenido a la mamá. Nada más. No podemos decir más. No. No podemos decir más. Pues, no lo regañaron, no lo regañaron. No, no lo regañaron. No podemos decir más. Ahora sí que no queda más que yo creo que ya les hicieron ver todo lo bueno y lo malo. Lo único que yo, nada más, quiero desearles que sean felices. que ahora se como nos hemos apoyado hasta ahorita gracias 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 es menor edad por un almuerzo después por eso están peleando y ella también ahorita por el dinero tampoco tiene que conformarse un poco a veces no hay dinero estamos así hay que conformarse si quieres que tengan un favor me den paciencia ah claro que sí los bellos vinieron a los pecados a ellos 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 a mi a ellos a ellos a ellos a ellos a ustedes Ojalá, ojalá que hayan tomado una buena medicina. Esto no va a ser en la escuela. Siempre va a haber problemas sin más ustedes que todavía son muy pobres. Así que tengan en cuenta la decisión que tomaron. Y así se aguante el mismo agropeño. A la primera, luego, luego me quiero regresar a mi casa y luego, luego, luego me la quieren pasarte. Entonces, sí, tienen que aguantar la sensación de que sí, obviamente, ella va a tener las puertas abiertas de que si en un momento dado ya deciden otra cosa, que tenga la conciencia de que sus papás están para ti y nosotros también. Pero tengan en cuenta eso. Y, por favor, cuídalo porque te estás llevando a una linda. Están llevando el tesoro de esta casa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Puedes empezar? ¿Puedes empezar? Gracias. 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 A todos los presentes que me están acompañando en estos momentos. Que, pues, unos hicieron el esfuerzo, la verdad, por venir estando lejos. Se los agradecemos aquí infinitamente. Y, pues, hay mucha familia que también no, no, no nos dimos el tiempo a veces de estarlos invitando porque están lejos, porque están lejos, otros no pudieron, pero es una parte de la familia que nosotros, este que se llama, invitamos. Ojalá en un tiempo cuando ellos ya decidan casarse, entonces vamos a sentarnos otra vez a platicar con los padrinos, con los papás, y vamos a tomar una decisión, pues, bien de ellos también. Que tarde o temprano, pues, esperemos que estén bien y que lleguen a formarse, digamos, en el que se llama, para que este concierro se lleve a cabo todos sus sacramentos. Se los agradezco de todo el corazón, se los agradecemos que nos acompañaron. Aquí estamos un poquito, pues, prácticamente un poquito amontonados y, y si no hay alguna otra cosa que aclarar, es, los invitamos a todos allá, para cumplir un ratito. Gracias, 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 gracias. Gracias porque, pues, es que estamos un poquito, digamos, amontonados y, nos vamos un ratito para allá. Yo quisiera que, que nos acompañaran para allá, para la mañana. Y gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!